¿Escucharon la canción? En ese tiempo, bueno, la gente de Marte no sabe esto, que en el invierno, mientras tanto no había la compensación de desempleo, como la tenemos ahorita, ¿no? No había estrategias de comida. Miren, en ese tiempo, si le daban a la gente la comida que daban de sobra ahí, ¿no? Cuando, ahí la tenían almacenada, nada de eso. La gente no tenía nada. Y nosotros, bueno, cuando empezamos tres años antes de esa huelga famosa de 16.5, tres años nosotros estábamos organizando, yo y César, haciendo juntas caseras, ¿eh? Juntas caseras en las casas de las familias. Y la gente nos decía, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Somos pobres? ¿No tenemos dinero? ¿No tenemos bienes? ¿Qué podemos hacer nosotros? El mensaje que les damos a los... Y quiero, les estoy diciendo esto para que ustedes también lleven este mismo mensaje. Le decimos a la gente, si tienen poder, el poder, el poder está en su persona. El poder está en su persona. Y la cosa que nosotros comprendemos es que si nosotros no podemos solucionar nuestro problema, nadie lo va a hacer para nosotros. Tenemos que ser responsables, porque si nosotros no lo hacemos, nada, nada va a cambiar. Ese fue el mensaje que se llevaba a toda la gente. Pero trabajando juntos, ¿no? Porque una sola persona no podía hacer nada. Y cuando empezamos, cuando César me habló, estábamos en Los Ángeles los dos, trabajando con un grupo que fue antes de este por la Organización de la Comunidad. Y César me habló ahí en la cocina de su esposa Elena y dijo, nosotros tenemos que organizar la unión. Y yo pensaba que no estaba siendo de chiste, ¿no? No, que nos toquen ser ellos. Si no lo hacemos nosotros, nunca se va a hacer. Nunca se va a hacer. Y la razón porque esta unión ha tenido, podemos celebrar 50 años, es porque el base de la unión fueron ustedes los campesinos, ¿no? Fueron ustedes los campesinos. Así que se hizo una fundación tan fuerte ese base. Sí, hemos tenido algunos ingresos a veces, perdiendo contratos. Tenemos aquí compañeros que han vivido todo eso, ¿no? Pero cuando la fundación está fuerte del grupo, bueno, sabemos que se pueden atemorar todo eso, ¿no? No importa que pase, si seguimos trabajando juntos, vamos a mirar ese día, ese día que vamos a tener un significado laboral para los campesinos, pero por todos Estados Unidos, no nomás aquí, en Cali, o allí, o allí, por todo, todos los Estados Unidos. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, cuando tuvimos esta conversación y luego, eso les dijo, nosotros no vamos a mirar una unión nacional en nuestras vidas. ¿Por qué, César? siendo él un organizador tan grande. ¿Por qué? Dice, porque los rancheros están muy ricos, muy poderosos y muy racistas. Porque están muy ricos y muy poderosos y muy racistas. Y así fue, así es. Pero nosotros sabemos que no importa que sea todo lo que dijo, que podemos hacerlo y sí va a pasar. Por el favor de Dios, por el trabajo de todos nosotros. Otra cosa también quiero decir, en una convención de la que acabo que ando fue, la lema de nosotros era, cada trabajador es un organizador. Díganlo, cada trabajador es un organizador. Los que tienen sus convenios, sus contratos, tienen la obligación de hablarle a todos los demás que no tienen contratos. Y para que se organizen, que no tengan miedo. Porque para alcanzar los beneficios que hemos ganado, ha habido muchos, muchos sacrificios. Ha habido muchos sacrificios. Y ahorita me va a tocar la buena suerte. Bueno, primeramente, después que hicimos las juntas caseras por todos los países como aquí, llamamos la primera convención. hoy, íbamos con la gente y les decíamos, mire, ¿qué clase sueldo quieres o crees que debes de tener para organizar la gente? Y luego, cuando hicimos juntas, después que organizamos con nuestras juntas caseras en las casas de las familias, la gente eligieron sus delegados y hicimos nuestra primera convención allí en Fresno. Eran doscientas personas. Ahorita nomás tenemos unos pocos de esas doscientas personas que están aquí con nosotros. A la compañera Gloria Terones, ¿ok? Aquí está con nosotros. Esta compañera está con nosotros. El hijo de Ricardo Chavez, ¿ok? El hijo de Ricardo Chavez, ¿ok? Ahora es para hacer. A Chris Harmeyer, que está en el aula de Cristiano Hernández, que está en el aula de Cristiano Hernández, y una hija mía, Gloria, Gloria De López. Somos que, somos que estamos dedicando esa primera convención donde ahí pusimos ¿qué vamos a hablar? El radio campesina, el marcado, el periódico, las leyes que vamos a pasar y de toda la lista que pusimos ahí en esa primera convención, casi todo, todo se ha corrido. Muchos de esos, muchos de que se acudieron por ustedes, ¿no? Que siguen el trabajo adelante así es que vamos a darles un aplauso aquí a los primeros de la primera convención que fue en el 1966. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!